¿Sabes a quién acudir en caso de tener un vecino revoltoso? Pues yo pienso que a la alcaldía que nos corresponde para decirle que está haciendo escándalo, que no se comporta. La policía, ¿no? Pues las autoridades. Bueno, sé que le han llegado patrullas a casa de mis amigos, una cosa por el estilo, pero yo creo que la policía, pero no sé bien. Mi vecino es una revoltosa. Imagínate, estás en plena fiesta, hasta atrás, te llega la policía, se te baja hasta el cohete, ¿no? Se te baja el cohete. Estás en la escalera, hasta te ruedas, ¿no? O de plano le invitas una al policía a ver si en una de esas te la aceptan, ¿no? No, mejor no. Bueno, dice usted que don Luis, que es el administrador, le ha dicho a usted que usted puede hacer lo que se le pegue la gana. Así es, Lucía. ¿Literal? Así es, él me lo ha dicho, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, porque estoy dentro de mi departamento y yo pago mi renta. ¿Y fuera del departamento? Pues fuera del departamento yo no hago nada. ¿Y las heces de los perros? Bueno, son los perros, Lucía, no yo. Ahora hay otra cosa, Lucía. O sea, ellos también lo hacen. Pero son sus perros. Nomás tengo uno. ¿Un perro? Pues sí, Dios. ¿Como uno lo tiene? Pero pues él también está prendiendo. ¿Qué raza es, perdón? Es, este, Pittsburgh. O sea, hace, hace choncho. Aunque sea poquito. Sí, sí, es cierto. ¿Y? Ahora, Rocío, también hay otra cosa. No sé qué hace esta señora. A las horas de la noche, 10, 11, 12, a veces se está aspirando. Se escucha a veces la lavadora, no sé cómo es de que ella hace sus cosas. Ay, mira, cállate, cállate, porque tú también lo haces. ¿A qué horas? Ya no quiere ni qué hagas. ¿12 de la noche la va? No, es que ya no quiere ni qué hagas. No se puede ni dormir. No, mira, a ver, ¿a las 12 de la noche la va? No, bueno, a veces limpio de mis fiestas a las 12 de la noche. Pero la señora se supone que está dormida y todavía está abriaga, borracha. Doña María, la verdad, la verdad, por muy dormida que esté, si usted va a prender la aspiradora o va a agarrar la escoba para barrer o va a prender la lavadora y vive en la parte de arriba, su vecina o usted o quien sea, se escucha. Me despierto. Bueno, pero yo digo que a veces cuando se pone... Entonces no tengo que hacer las cosas. Pero ella siempre dice mentiras. Ella vive arriba de mí. Ella dice mentiras. Yo soy la más afectada. Los demás vecinos se escuchan. No, de veras. Los demás vecinos también saben, escuchan todo su ruido de ella, pero ellos no se quieren. Luego ya mejor dicen, ¿sabe qué veces yo no quiero hablar? Porque ellos ya no quieren. Lo que pasa, Rocío, que toda esta gente es una gente amargada. ¿Es una gente amargada? Sí, es una gente amargada que no sabe disfrutar la vida, que no sabe tener una fiesta, que no sabe reír. Doña María, siendo honestos, la verdad, hay que ser conscientes. La señora tiene hijos. Usted sabe que en esta situación, bueno, ya todo mundo lo tuvimos que entrar al Zoom y que si las juntas y que si quien sea que ya no diga a los niños que tienen que asistir a clases por medio de Zoom. Otra cosa, Rocío. Espéreme, Tatito. Los niños ni siquiera pueden entrar a sus clases porque usted está con el karaoke a las cuatro de la tarde, señora. Mire, lo que pasa ese día, Rocío, lo que pasó fue que estábamos nosotros checando, mis amigos y yo, checando unas bocinas que dejó mi hijo en la casa de karaoke. Entonces empezamos a cantar y queríamos ver si el ecualizador servía. Entonces empezamos a cantar y a mí, déjame hablar, cállate. No, ¿por qué tienes que ponerte a escuchar tan fuerte, tan fuerte? Yo lo puse alto. La señora fue a patadas, a patadas, me fue a tocar al departamento. No fue a patadas. Yo le abrí, le dije, mira, tienes razón. Yo le pegué fuerte a su puerta. No, no es cierto, no es cierto. Sí, pues con el ruido no le escuchaba. No, no es cierto. ¿Cómo quiere que...? Ella fue a patadas a pegar a la puerta. No, ella piensa que fue a patadas porque así me lo dijo ese día. No, 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 cállese, que no deja de dormir, que mis hijos, que no sé qué, le dije, tienes razón. Es que seguido, no va a pasar otra vez. Y ya no volvió a pasar. Y ya no volvió a pasar ese día. ¿Ya no volvió a pasar? No, es que seguido. No, ya no volvió a pasar con ella. Y entonces ella no se espera nada. Ella no se espera nada. Cualquier cosa que yo hago, Rocío, cualquier cosa, luego, luego va con los vecinos. ¿Usted qué? Mucho ruido, mucho ruido. Dios acusar. ¿Le gusta mucho la fiesta? Luego la lavadora, haciendo la licuadora. A mí me gusta bailar, me gusta reír. ¿A la semana cada cuándo? No, pues yo desde el viernes hasta el domingo yo hago mis fiestas, Rocío. ¿Es en serio? Sí. ¿No se cansa? Sí, Rocío, no, Rocío. ¿Por qué? ¿No amanece desmejorada? Si tenemos que vivir, Rocío, tenemos que disfrutar la vida. Precisamente porque hay que vivir, no se desgaste tanto, ¿cómo de viernes a domingo? No, pues yo no me desgasto. Y que los decibeles del sonido tan alto no la dejan sobra. No siempre está el nivel alto. A veces cuando desayunamos o comemos, bajamos, pero luego otra vez empezamos. Y esta señora, la verdad, Rocío, yo te voy a platicar algo, Rocío. Pues las dos cosas. O sea, ¿baila también? Sí, a mí me gusta bailar y disfrutar la vida. ¿Ah, sí? Mira, Rocío, entre todos los que tienes aquí. A ver, echas una. A ver, a ver, por favor. Ay, eso me cayó, favorito. Eso cayó, favorito. La cara de chére. ¡Mira! Luego, luego, se apuntó. Mira nada más. Bueno. Tirando rostro y toda la cosa, ¿no? Está invitado a mi departamento. Está invitado al departamento. Claro, es una gente joven. Mira a la muchachita de allá, ni se ríe. A ver, Lechuga, que estás invitada al próximo reventón. Claro. Dice. Dijo. Que al departamento. Bueno, pues vamos. Mira nada más. Ay, Dios mío. Ve la cara a ella. Y veme mi cara. No, es que eso me molesta, Rocío. Fíjate, está re amargada la pobre. No es eso, yo también estoy joven, a veces hago también un poco de fiestas, pero no como ella. Sí, pero sí me preocupa, de viernes a domingo es mucho, ¿no? Para mí no, Rocío. ¿No? Para mí no, porque mira, yo he sufrido mucho para sacar adelante a mi hijo. He sufrido mucho desde que quedé viuda, nunca tuve ya otra pareja, y yo quiero vivir mi vida. Tengo 60 años y me falta todavía vivir. Pues es que sí se puede vivir la vida, pero hay que respetar a los demás. Oiga, bueno, espéreme, no se me ha olvidado Luis, que dice que usted puede hacer lo que se le pegue la gana. Ah, sí, él me dijo. A ver, Luis, ven para acá, por favor. María es una vecina inadaptada que nos está perjudicando a todos. Antes de mudarse de la señora María, mi trabajo como administrador era sencillo. Yo trato que haya armonía entre los vecinos, pero con ella es imposible. Bienvenido. Usted administra este edificio. Mire, como, no sé, disculpe mi ignorancia, como figura jurídica, no... Somos 10 inquilinos que nos hemos llevado bien, yo tengo 20 años ahí, nos hemos llevado bien y nada más, cada año nos sustituimos para hacer lo esencial, que hay que lavar las escaleras, poner en orden, ¿no? Pero usted administra, ¿o no es el administrador? Sí, administra, sí, soy el administrador. Sí, o sea, es el encargado, digamos, de poner orden y de cuidar de que las áreas estén limpias, que todo esté en orden, que si se fundió el foco, pues que se cambie. Que si se compuso la chapa, juntar el dinero y... O sea, que se administra. Sí. ¿Existe un reglamento en ese edificio al cual tengan que todos atender, cumplir y demás? Llegamos a un acuerdo de un reglamento. Ahorita me cuenta detalles de ese reglamento, porque también tengo que preguntarle, y ahorita me contesta, que doña María dice que usted le dijo que ella puede hacer lo que se le pegue la gana. No importa si los vecinos están de acuerdo, ¿no? Creo que... Que ella es como la consentida. Creo que a veces se... Espéreme tantito, para que lo piense, agarre, como que aire, no se ponga nervioso. La verdad, nada más. Ahorita hablamos con la verdad, ¿verdad? Claro. ¿Lo he invitado a las fiestas? No quiere ir, es un amargado. Uno que es amigo. No, amigo mío no, es amigo de esta.